Que tenga el chaval, dale, 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 que te me llevo Que tenga el chaval, dale, que te me llevo Hola amigos, pues una vez más estamos aquí en la bahía de Tampa Vamos a pescar hoy con artificiales y con camarón vivo Aquí tengo a un invitado, mucha para acá Hola, su nombre es José Carlos, él es de Nicaragua Y va a estar, bueno, quizás lo vean más frecuente aquí por el canal Así que él me va a estar ayudando y todo aquí con las pescas A ver qué hacemos para ustedes Deseenos toda la suerte del mundo Por el momento voy a estar empezando a tirar con este Con el dorado José, ¿quiere mandarle un saludo a alguien? Claro, un saludo a toda la gente que nos mira Y allá en Nicaragua que sigan en el canal de mi amigo Alan Y deséguenos suerte, que nos vaya muy bien hoy Vamos a echarle el primer tiro a él Vamos a echarle el primer tiro a él Pues aquí está el primero amigos Realmente el uso un poquito chiquito Tiene que medir más de 12 para podérmelo llevar Si no mide esos 12, pues lamentablemente tengo que soltarlo Acompáñenme un momentico Pues lamentablemente solo tiene 10 pulgadas Así que hay que soltarlo amigos Ahí está amigos Estos casi siempre están en la orilla Miren amigos Que belleza esa Realmente este me parece que igual está un poquito chiquito Pero siempre estamos buscando por la más grande Igual tiene 10 y media amigos Pues lamentablemente hay que soltarlo Sigamos buscando la más grande No, 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 se fue, se fue, se fue Una cuberita Ahí está amigos La primera de José Chiquita pero picó Vamos a soltarla, está muy chiquita Cuidado con los dientes Tiene dientes Chiquita pero ahí Jalando José, jalando Este ya lo hicieron como que tiene ya las 10 Pues otra cubierta amigos Vamos a medirla a ver que tal Tiene 9 pulgadas y media Así que hay que soltarlo Recuerden que este tiene que tener 10 De mínimo para poderla llevar Siempre le digo todo Cuidado con los dientes Chiquita Chiquita amigos Lo voy con la otra Lo vamos a soltar Miren amigos Que belleza esa Realmente me encantan Es una cubina roja ¿Qué te parece? Porque es uno más grande Uno más grande que lo que hemos cogido Porque de verdad que ha estado mal hoy Pero igual Hay que soltarlo amigos Ya que está muy chiquito Y las regulaciones todavía Dicen que hay que soltarlo José, quiero soltarlo Ahora procedemos a soltarlo Pura cubierta hoy Pura cubierta hoy amigos Realmente Pues no sé dónde están las grandes Y no queda de otra Nos vamos a divertir aquí Sacando cubieretas ¡Muy de otros! ¡Muy de otros! ¡Suscríbete! ¡Wow, amigos! Realmente sí que está bien gordita esta. ¡Miren eso! ¡Qué belleza es, amigos! Pues, no, amigos. Esta simplemente llega a las 9 y media. Pero miren qué chulada esa. Está bien bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ai, amigos! ¡Ahí está ahí! ¡Allá viene, allá viene! ¡Es un tiburón, amigos! ¡Ay, Willy! ahora si, es lo tuyo si es un tiburon decía Jose miren amigos ahora si no, ahora si ahora si bueno amigos, pues esta especie es parecida al tiburón martillo pero realmente si se dan cuenta, la cabeza es como una espátula. Bueno amigos, pues aquí vieron a nuestro amigo José bajado con el tiburón. Fue un show porque la barra no estaba bien puesta y casi se lleva la barra completa. Pues como pueden ver, es de la familia del tiburón martillo, pero el tiburón martillo, la diferencia es que el tiburón martillo tiene la cabeza plana. Y este, si se dan cuenta, tiene la cabeza como forma de paleta. Ok, esto es un tiburón cornuda, pues realmente no tiene límite, te lo puedes llevar y te puedes llevar uno. Ok, así que este nos lo vamos a comer asado. Ahí está. José, ¿a quién se lo quieres dedicar? Bueno, bueno, dedicado a mi esposa Heidi y a toda mi familia en Nicaragua. Aquí está amigos, lamentablemente está muy chiquita también y tenemos que asustarla. Ahí está amigos. Parece galleguito hito. Miren amigos, pues eso es una cojinúa. Pues hoy vamos a comer tiburón y cojinúa amigos. Ahí está. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Como pudieron ver, ha estado fantástica la pesca. Ese tiburoncito, la verdad que casi pierdo la vara con ese tiburón. Me imagino que se han muerto de la risa. Y nada, y el amigo José aquí que ha hecho tremendo trabajo hoy. Claro, una experiencia maravillosa. Ahí está, mi hermano. Toda la gente es de Nicaragua y que invitando a que siempre sigan a Alan en su video. En el canal de YouTube. Vale, mi hermano. Y estamos aquí. Y nada, pues aquí posiblemente vean a José aquí también más seguido aquí en el canal. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Saludos para todos y nos queremos amigos. Saludos para todos y nos vemos.